Tenemos una invitada, este, que la... La adoramos. La adoramos, hace mucho que... La conocemos de chiquita, Adri. De chiquita, siempre que era la hermana de Vivu. Ella. Era la hermana de Vivu. ¿Te acordás que era la hermana de Vivu? Y aparte, heroína de las grandes novelas de la tele. Siempre, no le pasa el tiempo aparte. No, 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 no. Una linda actriz, actriz popular, querida por todo. Y como vos decís, heroína de muchas novelas. Con nosotros, Marcela Klosterbauer, el mediodía de socio de la tele. ¡Bienvenida, Marcela! ¡Aquí está lo que queremos tener acá! ¡Que llegó! ¿Cómo va? ¿Qué haces, hermosa? ¿Todo bien? Sí, no me hagas nada. ¡Depila, Marcela Klosterbauer! Marcela Klosterbauer, con nosotros. Aquí, en el cierre del programa. Cuartos últimos minutos. ¿Cómo anda, Marcela? Bueno, ¿todo bien? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y constitución es lejos, ¿eh? Vivo muy lejos. Yo en la otra punta, me agarró en la Panamericana un embotellamiento, lo deciendo. Esas cosas, ¿no? Y el calor. Y el calor, sí. ¿Cómo anda, Marce? Bien, contenta, por fin pude venir. Sí, para nosotros también hemos tenido algún móvil. Sí. Pero, bueno, estás haciendo teatro acá en el Metropolitan, ¿no? En el Metropolitan, los jueves a las 22, Radoska. Mañana tenemos el estreno para la prensa. Están todos invitados. Sí, sí, ya está. ¿La vieron, Radoska acá? No, 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 no. Bueno, no se tienen que ver porque es muy buena la obra. ¿La hice en temporada con quién? ¿Con Emilia? La hice en temporada con Emilia Máser en Córdoba el año pasado. Y ahí está Pato, mi nueva compañera, porque Emi este año tenía Teatro en Mar del Plata. Es espectacular la obra. Y vos quedaste muy, muy enganchada porque aparte, bueno, Patricia ya es Radoska porque... Es el cuarto año de Patricia. Yo sea fundadora. Yo sea fundadora. Y vos quedaste también muy enganchada con el personaje y obviamente repetís el mismo personaje que hacías con Máser. Sí, porque para mí esta obra fue como un desafío actoral porque ya la van a ver, el personaje es una chica medio especial. Las dos cuidan a una señora mayor y, bueno, la señora, hay un temita con ella y entre las dos toman una decisión. Patricia, el personaje de Patricia me va llevando, empujando a mí de una manera que lloras de risa porque no puedo creer las barbaridades que me dice... Mucho humor negro. Mucho, sí. Está buena la obra, es divertida, el texto es espectacular. No tenés una historia teatral tan grande. No. Has hecho mucha televisión y después teatro, ahora has hecho algunos de los éxitos televisivos pasados al teatro, pero después no tenés una historia teatral. No, y es como que me reencontré con el teatro. El año pasado en Córdoba fue espectacular, me encantó. De hecho ahora nos vamos a Córdoba el viernes porque nos quedamos fascinados con Carlos Paz. Había sido tu primera vez en Carlos Paz. Sí, primera vez, sí. Con todo lo que sabemos que en Carlos Paz fiestas, ida... Me encantó, los premios Carly. Sí, me encantó, me encantó. Decía, estoy para irme de joda con todos, pero tenía a mis hijos en casa, no podía. ¿Y vos qué? ¿Cuántos tienen tus chicos ya? Cuatro y siete. Cuatro y siete, ¿momento lindo de la crianza? Sí. ¿Cómo te definís como mamá? Exigente, me dijo mi hija el otro día. Ah, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo te lo he dicho? ¿Llegó un texto? ¿Se puede contar? No, describiendo a cada una de las familias. Ah, ¿sí? Un juego, esos juegos que metés a veces. ¿Pero sos exigente como mamá? Sí. ¿En qué cosas? Soy exigente conmigo también, entonces como que no te das cuenta en qué, pero... Pero a veces la exigencia tiene que ver con los límites. Bueno, sí, soy madre que pone mucho límite. Y el límite es tan necesario para los chicos, tan necesario. Y se les nota a los chicos que tienen límites, para mí está buenísimo. Ah, sos de las que cuando vas a un restaurante y ves a un pibe que grita porque quiere comer el pan y la madre no sos la que decís. ¿Dónde están los padres? Claro, es que mi mamá te agarraba el plato y te lo tiraba, ¿entendés? Bueno, otras copias que los límites. Ahora es más suave. ¿Vos, Marce, a qué edad empezaste en la tele? ¿A qué edad empezaste a trabajar de nena? Yo empecé a los 12. 12 años. Tenemos algunas imágenes para ir viendo cosas de la carrera de Marce que vamos a acompañar de mi familia hace un dibujo y otros momentos. Pero en ese momento también te pasa, comparando hoy con tu hija, no querés repetir historias, dejarías que tu hija empiece tan chiquita a trabajar. Mirá, a mí no me gustaría que trabaje tan chica, pero porque cuando yo empecé a los 12 era otro mundo. Claro. No había redes sociales. Hay mucha exposición. Yo iba a grabar sin peinarme, sin maquillarme, iba del colegio, me metía en un estudio y era como un juego. Ahora es distinto. Las nenas de 8 están con la cosita perreando. No me parece un... No por lo que se vive adentro del estudio, porque yo siempre digo como que la gente no sabe el buen clima de laburo que hay en la tele o en el teatro o en el cine, pero no me gustaría que empiece tan chica. Por la exposición, digamos, por lo que puede generar en el afuera y cómo la puede... Marce, ¿te da lástima que no haya ficción? Porque vos hiciste rating con Valientes, hiciste un montón de números, también con Dibu, pero ¿qué pasa que no hay ficción? ¿Cómo lo sentís vos? A ver, siento que fue un proceso a nivel mundial con todo esto de las plataformas y todo. A mí me da lástima porque a mí me encantaba, o sea, en este país había... Me acuerdo cuando yo empecé y años después que había 3 unitarios por... 5 unitarios por semana, 4 o 5 tiras, ahí estaba en Dibu. Ahí está. Ahí tenías 12 años cuando empezaste ahí. 12, sí, era enorme igual. Y aparte tener que trabajar con una especie de holograma... Con un muñeco, le hablaba... Claro, cuando me dicen algo de una escena que... No, acá medio complicado, le digo, yo hablé con un dibujo, olvídate. Yo te hago cualquier cosa. Soy gauchita. ¿Cómo llegaste a dibujar? ¿Es un casting? ¿Cómo fue? Sí, fui a un casting con mis primas, que nos habíamos anotado en una agencia de publicidad y... Creo que pasó como todo el verano, una cosa así, no me habían llamado y dije, bueno, ya está, y me llamaron. Y ahí empecé, como que no... Yo estudiaba teatro desde los 8 años. Y me encantaba estudiar teatro y ir a las clases de teatro y era feliz, me disfrazaba, era un juego. Y bueno, empecé así, jugando, no es que quería ni ser famosa, ni estar en la tele. Ni era tan consciente, claro. No, no, de hecho me preguntaban por ahí al principio, ¿vos sos la de Dibu? No, decía yo. ¿Y tu familia tenía algo que ver con el arte? ¿Tenía algo que ver con... No, nadie, nada que ver. Fuiste vos, fuiste... Y cuando llegué a verano del 98, ahí vino el furor grande, verano fue el furor, ¿no? Sí, ahí sí. Él no poder caminar por la calle, me imagino. Sí, sí, ahí fue fuerte, porque claro, eran chicos de mi edad que lo veían. Y me ha pasado en la playa que se junte gente que me tengan que sacar. ¿Las cosas que estamos viendo ahí son amores? Eso es verano. No, no, perdón, 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 perdón. Yo no sabía que eras monja. Ay, mi amor, ¿y qué edad tenías ahí? 14. Ay, chiquita. ¿Y cómo lo llevaste eso? Porque decís que cuando empezaste no era tu intención ser famosa, de repente te encontraste en la adolescencia con ese furor. ¿Cómo lo manejaste? Sí, me costó, me costó, mirá, Villanueva Cose, gran maestro. Genio. Y que si lo tomó. Me costó, sí, fue fuerte, porque no me gustaba, era como, yo tengo como una, claro, y como que tengo un mundo privado muy... No la cámara, no la nota, no estos programas, no estos programas. No, a mí te digo, aunque a mí me gusta dar notas, porque me gusta hablar, no me gusta, bueno, antes igual era peor que llegan a buscar con el micrófono a la puerta del canal, que ahora se calmó todo, al menos para mí. Bueno, pero que tal vez que cuando tenías un romance con alguien era lógico que te fueron a buscar. Claro. ¿Qué momento sentiste de más exposición o qué más te costó enfrentar ese micrófono que te iba a buscar? ¿Con qué situación? Cuando hacía Son Amores, estaba de novia con Mariano, y ahí, qué sé yo, no sé por qué me escondía, porque... Tampoco había nada para poder. Pero por ahí recién empezás a salir y no sabés si va a funcionar o no, pero sí, era como no, no, no contar nada. ¿Pero eso lo hablaron entre ustedes o desde la ficción le decían, chicos, no cuenten este romance? No, no, desde la ficción ni nada. Era algo nuestro. Por ahí veníamos de otra relación y acabás de cortar y no querés que saliera en todos lados. Entonces, nada. ¿Qué edad tenías ahí? Eras chiquita. Acá tenía diecinueve. Diecinueve. Ah, sí. Siempre, siempre, siempre las chicas. Siempre, siempre. ¿Cómo hiciste para mantener siempre ese bajo perfil, no? Que te caracteriza, un poco decís esto. Bueno, a mí no me gustaba hablar a los diecinueve años. Capaz que hoy una chica a los diecinueve años quiere salir en todos los programas de televisión, mostrarse en todos lados. Pero también tiene que ver con una cuestión de personalidad, más allá de los tiempos y de las épocas. Pero, ¿cómo hiciste vos para lograr en un medio, y además teniendo tanto éxito y con tanto rating y demás, lograr ese bajo perfil, ¿no? Que lo que creo que lo lograste, pudiste. Sí. Siempre seguí mi intuición en eso. Como que siento que nunca me traicioné por ahí, hasta por demás era como, no, no, esto no lo hago, esto no, no sé qué. Pero me resultó bien, porque siempre estuve como alejada de cualquier tipo de... Escándalo. Recé cuando viste el beso de Mariana y hiciste como cara, digo, tus hijos te ven ahí... ¿Sabés por qué? Porque tenía un novio en esa época, yo no estaba de novio con Mariano, que me decía, date besos, pero no abras la boca. ¡Ah! Te acordaste de eso, te vino... Me acordé, me acordé. Te vino la cabeza. Hasta que abrió la boca. Y Mariano después, cuando nos pusimos de novio, me preguntaba, ¿por qué me dabas esos besos? Y bueno, estaba censurada. Y tus chicos, cuando te ven, ¿entienden que mamá es actriz? ¿O le dijiste, este fue novio, le daban...? Todavía no me vieron, me acaban de ver ahora en la película de Dibu, que la pusieron en Netflix, y es lo primero que... No les muestro mucho. Oto me preguntó el otro día, que es más chico, tiene cuatro, me dijo, mamá, ¿vos sos famosa porque estás en la tele? Sí. Pero ¿cómo entras a la tele? Ah, o sea, no tienen conciencia. ¿Y por la calle no te pasa de salir con los chicos y que te pegan fotos? Sí, pero como que se quedan mirando y también ellos me acompañaron al teatro el año pasado, entonces ahí un poco... Ahí como que reaccionaron. Vamos, trae tu foto de la grande de algún lado. Mi vida está como muy separada de... Trabajás para eso. El trabajo y lo privado, entonces mis hijos tampoco los hago tan partícipes de... Ahí estamos viendo un poco sin código también, que es una... Sin código, con Nicolás lo que me reí... ¿Este es el sin código gracioso, es? Sí. Sí, sí, sí. Mi primer año. Vos sos una de las que podés decir que Nico es un buen compañero para laburar. Re, yo me llevé siempre 10 puntos con Nico. Bueno, hay algo que me encanta que es la relación, la amistad fuerte que generaste con Agustina Cherry. Y vos contabas también que salían a investigarlos a estos dos. Y sí, porque eran dos piratones. ¡Picaflores! No, se portaban bien. Pero sí, estábamos las dos de novias con ellos y en su momento... Eran las dos pañitas. Sí, y en un momento, me acuerdo, las dos nos habíamos ido a Mar del Plata por trabajo y habíamos cortado las dos y nos preguntaban... Y nadie sabía y no queríamos como estar... Entonces, si los chicos... Y son galanes... No, no tanto, como que los tiraban. ¿No se habían peleado? Tienen mal aliento. No está bien bueno. Claro. Pero no te arrepentís de haber salido con compañero de laburo, digamos. ¿Qué? Con el tiempo no te arrepentís de haber salido con compañero de laburo. Porque era también el lugar de psicología. Vivían grabando. Claro, estás ahí, obvio. Uno conoce como en su ámbito laboral o qué sé yo. Sí, no, no, no me arrepiento. No reincidí. ¿Seguís hablando con Mariano? Sí, claro. ¿Seguís hablando con actores? ¿Con Mariano seguís hablando? Con Mariano... No, pero tengo re buena onda. Él me lo encontré hace pocos años porque mandaba a sus hijos al mismo colegio que yo mando a los míos. Así que nos encontramos ahí. Tengo re muy buena relación con él. ¿Y con Fernando o con tu marido hace cuánto que estás en pareja? 15 años. 15 años. En algún momento, sin entrar en detalles, hubo algún momento mediático donde también estuvieron un poco expuestos. ¿Lo sufriste eso? A ver, siempre que pasa algo, ya sea o que te separás o que pasa algo en la familia, es como que decís, ¿qué hago? ¿Salgo a aclarar o no? Como que la duda está, y como yo siempre fui de no contar nada de nada, es como que dije, no, voy a seguir por la misma. Y creo que eso también hace que del otro lado, del lado de ustedes, los periodistas, como que respeten. Como que no es que yo abrí la puerta y de repente ahora digo, ahora no quiero hablar. Ha sido coherente con eso. Ha sido coherente con eso. Pero que a él tampoco le ha gustado mucho la exposición. No, nada, aparte de lo menos cholulo, ayer le digo, voy a estar en tal programa, que se yo, que él estaba en mi casa y llegamos, que Juana me acompañó y papá me viste, yo fui. No, ni lo, no, por suerte. Se desliga. Ah, claro, que ella también iba a estar. Es que hay un mundo, nosotros no creemos que no, los que estamos de este lado, digo, pero hay un mundo realmente de gente que no mira muchas deliciosas, que no le interesa demasiado, digo, y es totalmente lícito. No, aparte para mí es fundamental, te diría, estar con alguien que no, que sí, es mi trabajo, pero... Igual vos tenés mucha presencia televisiva, mediática, con Silvia, con la farmacéutica. ¡Ay, Dios mío! No saben lo que se viene con Silvia. ¡Ah! Eso te mantiene muy vigente la tía. Y aparte... Nosotros hicimos campaña en contra de los Montaner, cuando nos metieron a los Montaner, nosotros... Les dije, llame, llame a los Montaner. Pero lo que ha hecho facturar esta chica a la gente de las cremitas, olvidate. No, bueno, pero eso... Ahora arreglamos la apuesta. ¿Cuánto llevas la campaña con esa crema? ¿Un montón? Y desde pandemia, la primera la hicimos en mi casa. Ah, en tu casa. Claro. Y siempre teníamos la duda si Silvia era farmacéutica o no era farmacéutica. No es médica, no es médica. No voy a dejar la... No es médica. Nunca quisimos... Ahora está con el del museo, con la colita del bebé, el paspado y todo eso. Sí, sí, sí. Pero qué se puede venir. Pero está bueno y cada vez van arreglando la apuesta. Calan en la concagua, ¿qué hacen ahora? Porque anduvieron en moto ya. De todo. Ay, ese fue de misión imposible. A mí me mandan, me mandan como el león antes, digo, bueno, dale, vamos. Como bueno. De verdad, más allá del chiste, los montaneros eran el momento de explosión de los dos pibes montaneros. De Ricky, de la bandería. Los ponen ahí y la verdad que, bueno, son muy lindos y las vuelven a llamar a ustedes. La crema las compramos, las montamos, el dúo... Es muy fuerte. Vemos un poquito de las estrellas también antes de... Valientes o las estrellas nos quedan ahí como para repasar. Valientes vimos recién con Arnaldo que estabas ahí. Con Arnaldo y con Arnaldo. Y las estrellas fue una de las cosas que más disfrutaste laburar, ¿no? Porque habían hecho un grupo divino con las chicas. Sí, sí, era espectacular. Y era un exitazo para todos. Sí, no, increíble. Y aparte éramos nosotras cinco y... Mira, con Luciano, que lo amo al gordo, somos amigos también. Y ya decíamos cualquier cosa. Aparte, Luciano, ya lo contó él, que él lee la escena una vez antes de grabar. La lee una vez, acción, y se acuerda de todo. Ay, qué me voy a decir. Pero medio mezclado. Él te tira todo, pero mezclado. Pero no en el orden que va. Y yo lo conozco tanto que lo sigo y nos vamos siguiendo. Y termina la escena y dijimos todo. Pero bueno, mucha confianza con él y con las chicas. Rodri, claro, ese grupo es uno de los últimos grandes éxitos también de ficción de la televisión. Sí. Desgraciadamente... Las estrellas hacia Tau fueron los últimos grandes éxitos. Después tuvimos, bueno, las tiras de Telefe, estas de Polka acá en el 13, pero esas eran de esas que todavía separaban el país. Sí, sí, sí. Las locaciones, la gente iba a ver donde se grababa. Son amores, valientes. Son más atras. ¿Y qué tenés ganas de hacer en tele? ¿Tenés ganas de hacer ficción o el teatro te complementa? Ficción, sí. Por ahí no tan largas como hacíamos que duraba todo el año. No sé si ahora resiste. Claro. Por ahí algo más cortito, de tres o seis meses. Por ahí este año voy a hacer algo de eso, que me gusta. Y seguir con el teatro también, me encanta. Bueno, tenemos que decir que Radoska vuelve en su cuarto año. Patricia Palmer y Marcela Clusterberg hoy está con nosotros en el Teatro Metropolitan. Desde mañana, todos los jueves a las 22 horas, también una posibilidad de verla, Marcela, en otra faceta. Verla en el teatro, en una comedia negra que hace con Patricia, que es una actriz que adoramos también. Así que no se la pierdan, vayan al teatro, que hay que estar cerquita de nuestros actores. ¿Nos vemos en la hamaca? Te invitamos. Te invitamos a la hamaca del medio. Me encanta. Esa que dice AP, que es la de Adri, te la cedé, que es la del medio. ¿Hijos con hamacas? ¿Historias de plazas con hijos? ¿O sos de...? Re. Amo hamacarme. Siempre le cuento a mis primas, que son más grandes, que yo les enseñé a hamacarse y no se acuerdan. Y mis hijos en casa, tengo dos hamacas y se viven hamacando. Me encantan las hamacas. Y vos de chiquita, disfrutaste. Sí, me encanta. ¿Espensas estar en tanto en un estudio, disfrutaste? ¿Me dejás acá? Sí, sí, sí. Aparte, bueno, me aguanta a mí, así que imagínate. Aguanta todo. Marce, gracias por venir y lo mejor, con Radoste, con todo lo que venga. Bueno, gracias. Ojalá que podamos tener más tiempo la próxima. Perdón la demora, que llega un poquito tarde, pero la pasamos bien. Sí, la pasamos bien. Y este canal y aparte del 13, donde hiciste tantas cosas, ¿no? Sí, como una casa. Sí, sí, sí. Y te quedaron los amigos, digamos, como decíamos los de Agustina, te quedaron amigos del medio. Aparte de Agustina, ¿qué es otro amigo del medio? Celeste, muy amiga mía. Natalí, Natalí Pérez, Violeta, Eleonora Wexler. Claro, las estrellas fueron... Sí, sí, quedó un grupo muy lindo, la verdad. Una alegría a tener. Somos chicos jugando en una plaza y así nos gusta hacer televisión. Chau, hasta mañana, señores. Vamos.